Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Diecinueve horas con siete minutos y comienza. Arranca un nuevo programa acá de Voz Deportiva en la noventa y dos punto cinco del dial FM. Recuerden también que estamos en triple W punto bonita FM punto ser. Así que lo puedes ahí también coordinar con tu Google Play, con tu CarPlay para escucharlo. Si no tienes el dial noventa y dos punto cinco en algún lugar de acá de la región de O'Higgins. Recordamos también que están nuestras redes sociales. Nos pueden seguir a través de nuestro Instagram Voz Deportiva. También nuestro Facebook Voz Deportiva y también en Twitter o X. Y actualmente también Voz Deportiva y siempre hay actualización sobre noticias, datos y sobre todo también lo que involucra al capo de provincia O'Higgins en Terrancao y la competencia nacional. Bueno, iniciando, como dije, arrancando un nuevo programa y presentamos acá a quien me acompaña esta tarde en el estudio número uno del consorcio Radio Bonita. El señor Gabriel Aramanzo. ¿Cómo está Gabriel? Bienvenido a su programa. ¿Cómo dice que le va Jaime? Encantado de saludaros en este lunes veinte ya. Sí, por supuesto. ¿Qué pasado rápido no había? Qué rápido se nos ha ido noviembre. Ha sido realmente increíble. Sí, con todas las actividades también y todo el tema. Oye, a propósito de noviembre, hoy, veinte y mañana, martes veintiuno, continúa en la sala Samuel Román de la Casa de la Cultura la exposición aniversario de la revista dieciséis. Así que todavía hay tiempo. Y si quiere adquirir el libro, también contactarse acá con esta misma vía. A propósito de lo que fue el otro día el lanzamiento, donde estuvimos ahí con Héctor Manuel Garrido, estuvimos presentes, ¿no es cierto?, en lo que fue aquel lanzamiento, donde hubo una jornada muy emotiva, muy memorable, porque ahí obviamente nos encontramos con los que dieron, ¿verdad?, vida a los doce primeros capítulos de la revista dieciséis en forma digital y que quedó plasmado, ¿no es cierto?, en un hermoso libro que aquí se lo mostramos a ustedes con... De papel cuché, de primera calidad, totalmente profesional en el trabajo, lo estuvimos viendo. Sí, y pesadito el libro, obviamente producto de que no es este papel delgadito, sino que todo y la fotografía también en colores y algunas que obviamente producto de lo que era aquella época, por ejemplo, de los años cincuenta, sesenta, algunas son en blanco y negro y otras coloreadas. Yo estuve el día jueves por allá, antes de que Isidora bailara en el teatro regional, y me di una vuelta por la sala Samuel Román, y un trabajo, y felicito a Francisco Palma, también a Pancho I en su red social, a la Viviana Correa, a todo el equipo de la revista dieciséis, porque un trabajo hermoso. Rodrigo Larbona también. También, por supuesto, un trabajo delicado, detallado, muy profesional, es más, uno va a la galería, a la sala Samuel Román, y uno respira espíritu celeste. Por eso me gustó, el día viernes le dedicamos gran parte del programa a estar ahí en el lanzamiento de la revista y el aniversario como tal, porque no sé si fue coincidencia, Gabriel, pero justo en el aniversario del nacimiento de Mauro Meléndez, y se lo preguntamos a la gente que estaba ahí, porque al final el Mauro marca un antes y un después de O'Higgins de Rancagua, y eso siempre fue así. Exactamente, sobre todo en una oportunidad, ¿no es cierto?, y con motivo cuando le hicieron la nota a los utileros de O'Higgins, salió adelante, ¿no es cierto?, a tener ahí un diálogo con Pancho Palma y Fabián Bustamante. Entonces hizo recuerdo de su época, ¿no es cierto?, cuando él era ayudante, en su momento fue ayudante de Raúl Venegas, y también fue como cuatro o cinco años ayudante de Gustavo Madariaga, que pocos se recuerdan, ¿verdad?, ese utilero que tuvo el club deportivo O'Higgins, y que en su minuto, en su minuto, ¿no es cierto?, vino a reemplazar a don Raúl Venegas, ya que no le gustó un técnico de por allá de la época, y ahí, ¿no es cierto?, hubo una remoción en cuanto a los utileros de la institución. Y por ahí, cuando hablaba, por ejemplo, Fabián Bustamante, y se acordó del negro Meléndez, hasta ahí nomás pudo llegar, ¿no es cierto?, con su discurso, su elocución, porque obviamente se quebró al recordar al gran negro Mario, ¿cómo lo decía yo?, Mario Mauro. Claro, el 3M, le decía yo. Mario Mauro Meléndez, sí, importante el hecho de que Mauro marcó, ¿por qué?, un antes y un después también, porque fue un tipo que marcó presencia, un tipo que era un respetable, o sea, yo tengo un amigo allá en Quintero, amigo de familia, y él me comentaba que cuando el Mauro llegó a Everton, se vino manejando de rica día y medio, de vacaciones, llegó, se puso su zapato, y era el primero en la fila, y eso que era préstamo, o sea, amigo, impresionante, marcó el primer día de entrenamiento, la calidad humana y la calidad como compañero que tenía Mauro en su momento, y me hizo saber César, un gran amigo de familia, y me dice, él estuvo, fue parte del plantel de Everton en su momento como arquero, y me decía, el negro, cómo nos trataba a nosotros, que éramos cabros chicos, a veces nos invitaba a comer, nos invitaba a salir, conversaba con nosotros, y siempre, él a nosotros pedía leche con plátano con algo, y él se pedía lo suyo, pero siempre nos trató muy bien, y eso marca mucho, y eso cuesta hoy con el individualismo a veces que pasa en algunos planteles, pero el negro Meléndez acá en Rancagua creó escuela. Exactamente, el Mario Mauro Meléndez, como le decíamos cariñosamente, él, claro, estuvo un año en Everton, que fue el año 1993. Cuando llegaba Pellegrini. Fue claro, porque estuvo con Pellegrini en el año 92, y obviamente conociendo, ¿verdad?, lo serio que era Pellegrini, y también conociendo cómo se comportaba Mauro, ¿no es cierto? Él vivía la vida a su manera. Claro, sin entrar, ¿no es cierto?, en detalles, obviamente lo mandaron a préstamo, o sea, en 1993, y ahí trajo a uno que, la verdad, es que dio la hora, ¿cómo es el que no se comportó, verdad?, y que no se portó muy bien, incluso en... Algunos todavía lo molestan con el nombre de Juan Albariño, ¿se acuerdan? Sí, Juan Albariño, claro, que Pellegrini lo conocía, porque había estado en Palestino. Lo propio hizo con un amigo que hasta el día de hoy seguimos siendo, pese a que hoy vivía en los Estados Unidos, como era Ariel Bravo, ¿ah?, un jugador, ¿no es cierto?, nacido en la cantera New Soul Boy, me recuerdo que en una oportunidad me pidió que le tomaran una foto con Roque Alfaro, porque ahí se juntaron, ¿no es cierto?, él defendiendo los colores palestinos, y Roque defendiendo los colores de Higgins, con el ídolo, porque ahí se encontraba, ¿verdad?, el jugador, ¿no es cierto?, Bravo, con Alfaro, que cuando él comenzaba, por ejemplo, Ariel Bravo, Roque ya era un consagrado en la primera de New Soul Boy. Sí, por supuesto, Gabriel, saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestras distintas plataformas, por acá, no, muy, por acá, Ariel me dice, le mandamos un saludo también a él, que dice, muchas gracias, muchacho, acordarse de gran Mario, Mauro, Melena, también por acá, David dice, un saludo a Gabriel, saludo a Jaime y a todo el equipo de Voz Deportiva, sobre todo por haber transmitido en directo el lanzamiento de la 16, incluso fuimos gente que llegamos después ahí por datos de ustedes, imagínate. Sí, 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 así que, claro, justamente nos encontramos con un señor que estaba muy contento, y él nos hacía porque él había estado, así que dijo, no, mañana, y como era, era libre para el que quisiera ir, y la verdad es que al final se terminó llenándose el recinto, se hizo chiquito, claro, porque en su comienzo lo tenían proyectado para hacerlo al aire libre, no en cooperativa, sino que aquí en Rancagua, y lo querían hacer al aire libre, pero como ese día estaba anunciado, ¿no es cierto?, un sistema frontal, ¿no es cierto?, aunque leve, decidieron entonces llevarlo a ese salón, pero se llenó y estuvo un ambiente muy rico, muy cálido, con gente muy importante que se dio cita ahí ese día. Perfecto, bueno, entremos en materia, entremos a lo que venimos a hablar hoy día también, vamos a hablar de lo que fue la liguilla el fin de semana, la liguilla del ascenso, vamos también a hablar de O'Higgins, lo que se viene, lo que se proyecta para este día sábado, que viene el puntero del fútbol nacional acá, pero vamos con lo que pasó el día de ayer en la liguilla del ascenso, Gabriel, dos resultados que dejan la liguilla muy apretada en recta para lo que van a ser los finalistas, y los que van a poder pelear el cupo directamente a la primera del fútbol chileno. En Temuco, ayer, ambos partidos se jugaron en paralelo a 18 horas, Deportes Temuco cayó de local ante Santiago Wanders, los goles para el local, Germán Estigarrillo a los 78 y Damián Saez a los 90 más 1, para Santiago Wanders, Jorge Gatica, Juan Ignacio Duma, y Jorge Gatica en dos oportunidades también en el 87. Por ahí alguna polémica arbitral, algo que el VAR determinó con el arbitraje de Christian Engaray, en el Germán Becker, lo gana Wander de visitante y tiene la primera tarea hecha, se puede decir, en relación a lo que se viene el fin de semana. Pero fíjese que ese gol de, ¿sabes qué usted me decía? Sí. ¿Cómo se llama el que anotó ese descuento prácticamente ya en los últimos hálitos de vida del partido? Eso yo creo que puede ser decidor en su minuto, en su momento, porque llegar, ¿no es cierto?, con un 3 a 1 a jugar de local, entra prácticamente con dos goles de ventaja. Entonces, ahora, en este partido de vuelta, ahí en Valparaíso, si llega Temuco a marcar un gol, ¿no es cierto?, deja las cosas igualadas en el global. Entonces, es un partido, como usted bien lo define, Jaime, que la llave aún está abierta, o sea, distinto hubiese sido con un 3 a 1, por ejemplo. Sí, y sobre todo porque Temuco también ha demostrado de visitante, le empató a Iquique en el norte, también hizo partidos por acá con varios equipos de visitante. El equipo, en este caso de Román Cuello, nunca se da por vencido. Román Cuello es... El ex delantero, Román Cuello, ¿se acuerda? ¿Es uruguayo? Sí, por supuesto. Ya. Con eso le dice todo. No, ahí Román Cuello, como técnico uruguayo, bueno, vamos a ver. Sí, sí, sí. ¿Y el técnico de Wander también uruguayo? Sí, por supuesto. Ambos. Ambos. Y un carácter de... ¿Qué te digo? Oye, yo veía, por ejemplo, imágenes donde las cámaras enfocadas, ¿no es cierto?, en forma simultánea, y prácticamente hacían lo mismo que circulación. Achiquen, apreten, achiquen, apreten, sí. Sí, se dio, se dio, se dio eso, Gabriel. Bueno, también en Antofagasta jugaron ayer en el mismo horario, paralelo. Todavía estamos buscando esa explicación. Algunos dicen que es porque ambos equipos, o todos los equipos se pusieron de acuerdo, pero... Deportes, Antofagasta recibió Iquique, empataron dos a dos, un partido entretenidísimo, incluso resultado incierto hasta el final. Luis Guerra, para los de Antofagasta, junto con Rodrigo Contreras, cincuenta y nueve, sesenta y cuatro. Yo pensé que ahí la estantería se venía abajo. Y después, a los setenta y dos, y a los setenta y seis. Setenta y dos, Edson Puch, y a los setenta y seis, Joaquín Moya, tras una falla de la defensa del topate, que no tocó nunca la pelota del fondo. Arbitró José Cabero. Ese resultado, sí, de vuelta en Iquique. Ojo, sin público local, tras los incidentes con Wanders. Se juegan ambos el próximo domingo a las dieciocho horas, pero el resultado de Antofagasta y Iquique incluso hicieron repetir un penal de Puch tras el adelantamiento de Jiménez. Ahora, me gustaría, ¿no es cierto?, en beneficio del fútbol y de los que, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, somos clientes de, en este caso, tenes de sport, porque antes con el CDF, que era más un producto nacional, no teníamos estos inconvenientes de que estuvieran programando partidos en forma simultánea. Y partidos de tal relevancia. Por supuesto, por supuesto. Claro, ¿me entiendes? Entonces creo que ojalá alguien salga a sacar la cara, ¿no es cierto?, por aquellos que somos clientes y nos gusta el fútbol. O por último, que a través de la misma señal televisiva, porque hay dos TNT, un básico, entonces que brinden un partido por cada espacio para tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de uno optar cuál partido quiere ver. No podemos, ¿no es cierto?, estar recibiendo una imposición, en este caso de TNT Sport, cuál es el partido que ellos, en forma arbitral, deciden cuál partido transmitir. Sí, me llama la atención, sí, Edson Puch, después de un año y medio, le costó volver, pero ayer cuando entró, marcó diferencia inmediatamente. Se nota, como se dice, que el vino o la madera de Edson Puch es de otro talaje. No, yo creo que, sobre todo en esta instancia, puede ser decisivo. Puede ser decisivo porque, a diferencia de los otros cuadros que estamos jugando hasta la final, puede llegar, ¿no es cierto?, Deportes de Quique con dos partidos a disputar la final. No así, por ejemplo, en este caso, Temuco, Wonders, el propio Antofagasta, que obviamente han tenido que jugar ya una fase preliminar, ¿no es cierto?, para llegar hasta donde están. Entonces, y con un Edson Puch, obviamente creo que puede ser decisivo en este tramo. Al no estar Deportes de la Serena, que era mi favorito, porque también era el cuadro que le gustaba. A usted le gusta la recoba, a usted le gusta el faro. No, es que fíjese que mi hermano, que para descanse, era hincha de la Serena. Ah, perfecto. Entonces me hubiese gustado por él, ¿no es cierto?, que este cuadro, ¿no es cierto?, haya conseguido el ascenso, ya que el año pasado la pasó muy mal, ¿no es cierto?, cuando tuvo que perder la categoría. ¿Qué le pareció el Tuco Contreras al centro delantero Antofagasta, jugar potente? Es un jugador muy interesante, un jugador muy interesante, y se vio, ¿no es cierto?, en esa acción donde puso el 2-0, creo que fue. Sí, por supuesto. Ahora, todos dicen que tiene un pie prácticamente puesto en Cobreloa. En Cobreloa. Y que le gustaba mucho, ¿no es cierto?, igual que el centro delantero que estaba en Curicó, que también eran las cartas alternativas que tiene, por ejemplo, Astorga para refusar su plantel, su equipo, para la temporada 20-24. Perfecto. Pero el Tuco Contreras, alguien lo estaba nombrando mal hoy, no, el Tuco Contreras, ¿no es cierto?, el delantero ese de Antofagasta, que es, creo, sí, el goleador del campeonato. Sí, no, el goleador de la... Pero uno ve la delantera de Iquique, el chanchito Ramos, Moya, Matías Pinto, el grandote, ¿cómo se llama?, el que parece bigote de básquetbol, ayer tiraban todos los centros, que incluso fue seleccionado en su momento. ¿Cómo se llama? Pero una delantera de peso cuesta y en este caso Chueco Ponce hace para que él juegue los segundos tiempos. Pero que había estado antes en Melipilla, el grandote este sitio, ya sé cuál es ya. Sí, pero el hecho de que vamos a buscar el nombre del centro delantero gigante, si alguien me lo puede decir por acá, lo vamos a buscar inmediatamente, porque al final, ¿qué es lo que pasa?, esos jugadores marcan presencia, incluso más. Fíjese que en el gol de Iquique, en el gol de Iquique, en el segundo, el tipo pivotea, pivotea, y vamos a ver inmediatamente, ¿quién es? Lo tengo aquí en la punta de la lengua, como diría por ahí un amigo, el centro delantero, Estefan Pino. Estefan. Sí, los laterales levantó a Estefan Pino para que pivoteara y buscara a alguien en el segundo tiempo, pero en sí es importante, Oiga, y si hubiese juntado Estefan Pino con el árbitro Piero Massa, habrían hecho empanadas, Pino y Massa. Vamos a corte comercial, acá en la 92.5, y después volvemos con más. Por acá me soplaron, Matías Pino. Anda más perdido. No, Estefan Pino, ya lo he entendido. Y acá me puedo decir, claro, Estefan, es que dice que el corrector le... No, pero bien, agradecemos a quien nos dio también el nombre de Estefan Pino. Vamos a corte comercial, nos vemos acá con Voz Deportiva. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. Y estamos de regreso acá, diecinueve horas con treinta minutos en territorio nacional. Don Gabriel, usted que es internacional también, porque debemos saberlo, ¿alguna opinión sobre la situación que ocurrió ayer en Argentina con el León Millet y el triunfo ante Massa? Sé que es un tema político, ya que no sale de política, pero ¿alguna opinión sobre el tema? Bueno, creo que ganó alguien que siempre fue por fuera. No estaba dentro de los partidos políticos, ¿no es cierto? Porque allá en Argentina eran las fuerzas, las fuerzas populares, ¿no es cierto? Las fuerzas que están, ¿no es cierto? En el macrismo y están, ¿no es cierto? En el kirchnerismo. El macrismo ya había quedado fuera de carrera. Entonces, ahora ganó, creo que, el que, a lo mejor para muchos resulta sorpresivo porque es un tipo loco que trata, ¿no es cierto? Muy mal a la gente, pero creo que también está cansado de la casta política. Y yo creo que por eso va el tema. Yo creo que, más un tema de cansancio, nada más. Entonces, fue así como en su minuto también aquí en Chile. La gente se movilizó, ¿no es cierto? Para octubre. Allá también se movilizó, pero a través de un ejercicio democrático, que es el voto. Importante siempre la alternancia. Porque yo le digo. La alternancia en el poder es igual, es positivo. Sí, pero yo creo que también si no ganaba, si no ganaba mi ley y esta elección que estaba muy fácil. Si era como, no es cierto, jugar a la pelota con un cabrón chico, ¿ah? O jugar al boxeo, ¿no es cierto? Pelearle a un cabrón chico porque quien estaba, no es cierto, postulando a la presidencia es el quien a través como ministro de Economía, no es cierto, tenía la escoba. Tenía al gato cuidando la carnicería, como si. Claro, entonces, ¿cómo? ¿Cómo, no es cierto, alguien que no fue capaz como ministro, ¿verdad? De controlar, no es cierto, la inflación en la Argentina, ¿cómo después lo iba a hacer como presidente? ¿Ah? Por supuesto. Por supuesto. Entonces, yo creo que estaba claro, ¿no es cierto? Que tenía muchas ventajas, ¿no es cierto? Y muchas razones para ganar Milley, aunque de cara a esta elección se tuvo que aliar, ¿no es cierto? Con la casta, como le llamaba. Perfecto. Volvamos a la pelotita, vamos al fútbol. quiero hacer otro otra puntualización, por ejemplo, en el día de hoy nos enteramos que un gran ídolo nacional estuvo muy o está complicado, la verdad es que no he sabido ni he tenido mayor información al respecto. Tuve información de la tarde de don Carlos Humberto Caselli. Garrido, Garrido. Sí, estaba en la clínica del sector alto, está en un proceso de recuperación, lo bueno es que se alcanzaron a dar cuenta a tiempo de su accidente cerebrovascular, una situación bastante compleja para él ya con 73 años, pero debemos reconocer que en este caso es un ídolo nacional Carlos Caselli y se merece todo nuestro respeto. Exactamente, que cuando se puso la roja también la supo defender, entonces hay que tener respeto, ¿no es cierto?, por los ídolos nacionales, así como en su minuto también fue Leonel, fue Carlos Campos, ¿no es cierto?, jugadores que pasaron por momentos difíciles, complicados, y por supuesto ahora también estamos apoyando a Carlos Humberto Caselli que en una oportunidad cuando lo llamaron de aquí a Rancagua no tuvo ningún inconveniente encalzarse la celeste y venir, ¿no es cierto?, a un beneficio. No, es que el tipo es muy cercano, hay que reconocerlo, independiente que haya jugado mucho tiempo en Colo-Colo, es un tipo muy cercano, es un tipo que regularmente venía también al sector Los Lirios a jugar partidos de beneficio o también a sectores rurales, ¿no? Y eso lo engrandece como persona, Gabriel, no podemos no mencionar ese hecho o ese comportamiento por parte de Carlos Humberto Caselli. Claro, así que ojalá se recupere el ídolo. Perfecto, vamos también a hablar de O'Higgis de Rancagua, mañana, martes, conferencia de prensa, va a estar en este caso el director técnico Juan Manuel Asconzabal y Brian Blando para que lo sigan también a mañana usted va a la conferencia de prensa, Gabriel, ¿estamos claros? Exactamente, claro, marcando presencia. Exactamente presencia y aunque a algunos le moleste, sí, soy el que más ha estado presente en este tipo de actos, ¿no es cierto?, llamados por el Club Deportivo Higgins. ¿Qué espera usted de Asconzabal para mañana? No creo que ya, yo creo que Asconzabal está en la parte final de su mandato, no creo que la dirigencia, salvo algo extraordinario que ocurriese, le renovarían contrato. Siento que Asconzabal en su momento hubo un quiebre importante y el quiebre importante fue en el partido con Coquimbo. Creo que si él pudiese haber seguido peleando arriba, a lo mejor tendría chanzas de continuar, pero después se vinieron tres derrotas consecutivas que marcan al final que empezó bien, se mantuvo y después tuvo un punto de inflexión donde al final el equipo se vino abajo. Y que ha significado más de lo mismo, ha significado más de lo mismo porque en todo este tiempo, en todo este tiempo O'Higgins de Rancagua la verdad que ha estado navegando ahí pues de la mitad hacia abajo. Si bien es cierto, por ahí tuvo un par de temporadas que la peleó, la peleó por un gol, la peleó por un partido que se arreglaron me acuerdo escalera con la unión. Entonces, peleó con Fantasma, con Soso, pero con prácticamente con Demundin y Esconzabal este año a los tumbos. Exactamente, entonces, pero es que eso marca lo que ha venido siendo la tónica de O'Higgins, la irregularidad. Si O'Higgins hubiese mantenido una regularidad de cinco o seis partidos, créamele, que estaría, no es cierto, nuestra ubicación en este minuto, pero nunca llegamos a eso, nunca llegamos a eso, no es cierto, de tener una buena cantidad de partidos sin perder, una buena partida de partidos ganando, y eso que nos tiene hoy. Ahora, si usted me pregunta, yo creo que Esconzabal independiente si sigue o no, él se la va a jugar en estos partidos, ¿no es cierto?, por tratar de dejar al equipo lo más arriba posible. Por supuesto, se viene Cobresal el sábado, después el sábado siguiente Everton, y para terminar con Palestino de local, y también mañana enfrenta los micrófonos Brian Bland, un jugador que comenzó bien, tuvo una, pero después, no sé por qué Esconzabal lo ahorró del mapa también, eso me llama mucho la atención, y lo mismo que pasa con la RAL, de un tipo que vuelta de su lesión podría jugar fácilmente, incluso en su momento, para mí tiene mejores condiciones que incluso algunos titulares, por el hecho como juega O'Higgins de Rancagua, pero me ha llamado la atención sobre todo el hecho de que Bland volvió el fin de semana hace un par de fin de semana atrás, pero insisto, creo que el director técnico también pudo haber mermado el rendimiento tanto de Bland y lo está haciendo con la RAL en esta parte, la recta final de Estorneo. Ahí, no es cierto, poniendo en el rol, en el papel del técnico, yo creo que él decide en su minuto por el que mejor ve y que se ha ganado, ¿verdad?, esa titularidad en el trabajo semanal. ¿Por qué le digo esto, estimado amigo Jaime y estimados amigos auditores de Voz Deportiva? Los técnicos ven, no sé, valoran primero a la hora que llega, de la manera, la actitud para trabajar y todo aquello, y ven si efectivamente está como para tirarlo, porque si a lo mejor se mantenía en esa misma actitud, en esa misma posición, el técnico a lo mejor no habría entrado con Blando y de cara al partido que le empata con la Unión Española jugando en condición de visita, los tres delanteros que optó, el técnico, los tres le dieron goles, Blando, Castillo y por supuesto Facundo Castro. Entonces, quiere decir que por lo menos de cara a ese partido, el equipo, no es cierto, brindó una actuación en cuanto a producción buena, porque hacía rato que O'Higgins no hacía tres goles, y en ese partido y jugando en condición de visita, los hizo. Ahora, en el caso de la RALDE es llamativo, ahora, a mí me gustaría, por ejemplo, retroceder treinta años atrás, porque treinta años atrás uno iba todos los días al entrenamiento de O'Higgins, y los jugadores de aquella época obviamente deben recordarse que siempre en lo personal y aquí lo voy haciendo en primera persona, siempre estuve viendo los, pero de lunes a viernes si el partido se jugaba en día asado o de martes a sábado si el partido se jugaba en día domingo. Ahí estaba yo y hoy eso uno no lo puede ver porque uno ahí, por ejemplo, cuando veía estos trabajos durante la semana uno se daba cuenta a quién, por ejemplo, le estaban endosando la responsabilidad para que jugara el domingo. Ni hablar, por ejemplo, cuando llegaba el día miércoles el partido se jugaba en sábado o día jueves el partido se jugaba en domingo porque ahí los técnicos de aquella época paraban el equipo. Paraban el equipo entonces uno sabía si entraba con trejos si entraba con tapia en fin. Y respecto a ese tema a Gabriel quiero complementar un poco lo que usted está diciendo hoy con redes sociales con videos con todos los partidos porque antes había que conseguirse los partidos o sea y por qué tanto hermetismo hoy en el fútbol por qué no una práctica abierta aunque sea una vez en la semana si prácticamente de lunes a viernes nadie va a ir todos los días muy difícil y a veces toda la semana pero si sabes que la práctica del día jueves va a ser abierta la prensa por último para ver en qué condición está ver si alguno está un poco tocado ver si alguno está en algún tipo de proceso especial a mí me llama eso mucho la atención del fútbol moderno o sea del fútbol actual porque antiguamente me acuerdo que en la cancha trece del patricio mequis antiguo allá en baqueano recuerdo perfectamente cuando Nelson Acosta paraba el once y se ponía a pelotear con los arqueros y uno iba viendo quién iba liderando el lote que iba trotando o sea ¿era otro fútbol o al final hoy también es parte como se dice de la nueva escuela es que yo creo que ese es el tema ¿me entiendes? porque se llegó a esto de tener ese hermetismo ¿verdad? y yo me recuerdo voy a citar por ejemplo me acordé de Héctor Irrazábal que fue un ex Guardio King que tuvo la particularidad que jugó en todos los puestos de la defensa y medio campo o sea cuando necesitaba un lateral por derecha estaba Héctor Irrazábal un lateral por izquierda estaba Héctor Irrazábal un central por derecha Héctor un central por izquierda Héctor o un libro o un stopper entonces jugó en todos los puestos y en su oportunidad él fue uno de los pioneros aquí en Rancagua de formar un club deportivo en tercera división fue uno de los pioneros él con su familia ¿no es cierto? optaron por y después apareció el Tomás Gray por ejemplo con John Gray a la cabeza y después apareció el deportivo Rancagua Azul ¿no es cierto? donde apareció ahí la dupla de Zamorano con Orambuena por ejemplo y que le dieron vida a una institución y que todavía por lo menos está con vida en el campeonato de la tercera edición entonces me acuerdo que en esa oportunidad Héctor Irrazábal decía que él era partidario de que le vieran su trabajo que la prensa pudiera ir a ver el trabajo que él estaba haciendo para que también la prensa se diera cuenta de qué manera trabajaban y de qué manera si los jugadores de acuerdo al trabajo que él proyectaba el trabajo que él hacía durante la semana los jugadores respondían el día domingo porque ahora ¿qué es lo que pasa? uno ve la oncena la oncena que para el técnico y estamos trabajando toda la semana pero ¿qué trabajo? claro ¿me entiendes? entonces uno si uno por ejemplo tuviera esa oportunidad de ir a ver los entrenamientos sabría por qué salió con esa formación porque de repente ahora no se sabe porque ahí si hay un jugador que en determinado momento se complica o recibió un tirón recibió ¿me entiende? un pisotón cualquier cosa entonces a veces no entra con ese jugador a la cancha precisamente porque no está al 100 pero eso hoy uno no lo sabe por ejemplo uno dice ¿por qué? ¿por qué? por ejemplo la RALDE no está jugando y a lo mejor no le están saliendo las cosas durante la semana ¿se da cuenta? uno sabe por lo antecedente por lo que uno lo vio ¿verdad? cuando él llega a Caujín que era un jugador interesante un jugador que obviamente por lo menos para demorar el equipo partida con la RALDE hasta la expulsión en la calera siempre fue titular ¿me entiende? entonces ahora a uno también le gustaría saber las razones del por qué no está a lo mejor llega atrasado a lo mejor es el último en llegar no es cierto el primero en ir no tengo idea pero puede haber alguna razón pero lo que uno por ejemplo al no estar viendo eso en el ejercicio diario uno solamente queda en elucubraciones perfecto siendo las 19 horas con 45 minutos vamos a corte comercial la calera 92.5 con quienes hacen posible que estemos al aire de lunes a viernes de 19 a 20 horas y todos los partidos del capo de provincia en vivo y en directo desde los estadios vamos y volvemos voz deportiva verdad pasión y fútbol tú escuchas voz deportiva 19 horas con 50 minutos 10 para las 8 de la noche como diría por ahí mi abuelita y estamos de regreso acá en voz deportiva en la 92.5 saludamos a todos los amigos que nos siguen a través de la locomoción colectiva los que van de regreso a casa también los que están por ahí en su negocio también los que están en cualquier lugar ahí con sus audífonos también en la radio del vehículo en su propia casa escuchando el programa más escuchado de la región y se viene Gabriel vamos a hablar de eliminatoria sudamericana se viene también la jornada 6 de 18 porque son 18 jornadas para clasificar en este caso al mundial dos mil veintiséis y se viene el día de mañana juega Chile ante Ecuador Chile visita al Guayas por allá tenemos no podíamos no hemos podido tomar contacto con un amigo que anda por allá con nuestro colega con nuestro colega con nuestro compañero de labores don Héctor Manuel Garrido Garrido no es cierto pero Chile mañana visita a Ecuador un rival muy complicado incluso lo que da risa es que está cuestionado Ecuador lleva 8 puntos pero Ecuador empezó esta eliminatoria con menos 3 por el caso de Bayron Castillo o sea en el Cristo Record podría llevar 11 puntos y estar ahí peleando la punta de la tabla de colocaciones pero recibe mañana a un Chile que sea como sea puede ser debut despedida de Córdoba o simplemente un milagro y una consagración Gabriel sí bueno ahí yo creo que de partida Córdoba tiene muy poco que perder pero sí mucho que ganar porque si le va mal más de lo mismo y si le va bien inmediatamente se le afilan los colmillos a la NFP por supuesto me entiende y él también yo creo claro que sí porque a lo mejor puede que la solución esté ahí puede que esto no es cierto descomprima un poco la presión que hay en el ambiente en la interna de la selección y pueda no es cierto conseguir lo que le fue esquivo en los procesos anteriores Chile tanto con con la Sarte como con el propio Beriz a lo mejor puede estar ahí la solución por eso decimos que para para Córdoba él tiene mucho que ganar en esto y poco poco que perder no es cierto porque si tiene un resultado negativo incluso hasta con goleada incluida no no va a pasar nada con él si a mí me llamó la atención si las declaraciones de Alexis Sánchez en la rueda de prensa antes de salir a viaje a a Ecuador el hecho que que hayan tenido inconvenientes que están disconformes en este caso con lo que son las instalaciones mismas del estadio monumental y también por la situación de infraestructura por parte del Juan Pinto Durán es complicado tal como lo conversábamos en mientras estábamos en comerciales el hecho que se ganó o ingresó mucho dinero en lo que es lo que fue Copa América ese periodo entre 2015 2018 y al final no se realizó ningún complejo no se modernizó el fútbol chileno al contrario decayó el fútbol chileno es que yo creo que ahí es donde estuvo el error yo creo que ahí es donde estuvo el error porque si a través del fútbol obviamente habían ingresos importantes yo creo que ahí había que hacer de precisamente mejorar la infraestructura ¿no es cierto? que tiene por ejemplo el complejo Juan Pinto Durán es más yo creo que sería los trajes anunciaron que en el sector del Cerro Chena por ahí se iba a comprar un terreno para precisamente ahí quedar la futura casa del fútbol o sea Juan Pinto Durán pero al parecer se quedó en los pudo anuncios entonces pero claro el fútbol en la medida ¿no es cierto? que van ingresando recursos obviamente tiene que irlo invirtiendo lo mismo ¿no es cierto? que en un negocio que usted ¿no es cierto? pase un parte de un emprendimiento por decirle yo yo lo restauran ¿ah? entonces a lo mejor después le va a quedar chico el salón de eventos por lo tanto hay que irlo ampliando hay que ir haciéndole mayores mejoras entonces y así ¿no es cierto? va a ir creciendo y va a ir poniendo más cómodo el ambiente sin embargo los ingresos que pasaban prácticamente iban para los clubes deportivos y ahí ¿no es cierto? donde estaban las hienas hambrientas para quedarse ¿no es cierto? con esos dineros y no reinvertirlos en el propio fútbol y lamentablemente Gabriel eso salpica todo desde el fútbol joven imagínate que no se clasifica a un mundial hace 10 años ni siquiera mundial sub 20 mundial sub 17 de ahí también las críticas por parte de Tiane Endres ahora las críticas también por parte de Alexis Sánchez es lamentable sabiendo que el fútbol nacional independiente de todos los ripios que pueda tener los mismos que están a cargo le están tirando piedras como se dice para botar el carro o sea es lamentable es cosa de ver la programación del NFP hablamos de la liguilla de ascenso hablamos cuánto tiempo estuvo detenido el fútbol no solamente por el tema panamericano sino que también el lapso entre mayo julio entre junio julio si no me equivoco este año también que estuvo detenido sin haber motivo exactamente no es que eso es claro y ojalá por los clubes que están ojalá que tener 14 12 clubes entre menos reparte la torta exacto entre menos clubes más grande menos competitividad peor peor me entiende entonces yo creo que lo que hay que ir pensando idealizando va a ser una competencia que sea atractiva y que tengan actividad durante todo el año porque después ¿qué es lo que pasa? vienen tienen que representar estos clubes a nivel internacional y resulta que dan la hora y es porque no traen ¿no es cierto? una carga competitiva importante durante el ejercicio del año deportivo fíjate Gabriel que guardando las proporciones la Liga Nacional de Básquetbol mira el siguiente tema hace dos años atrás la Liga Nacional de Básquetbol jugaba la Copa Chile con los cuatro primeros que terminaban en el año hoy juega la Liga Nacional de Básquetbol en dos grupos un grupo norte y un grupo sur donde juegan todos contra todos 16 partidos solamente en Copa Chile y después la Liga Nacional juegan todos contra todos y prácticamente juegan 10 meses del año imagínate en la Liga Nacional de Básquetbol y eso que se juega acá en el sur y acá en el norte hasta el Club Deportivo Los Leones ahí en Quilpue y hasta Ancud impresionante y todos los gimnasios llenos ese es un tema hay que fomentar el deporte y la única forma de fomentarlo es que se juegue más y también darle tribuna en los distintos medios y eso es lo que está pasando hoy día al final no te dan ganas de ir a lugares porque si oye aquí voy a ir si al final es complejo llegar incluso a reportear algunos lugares exactamente yo le pongo por ejemplo como ejemplo la Liga Paraguaya de fútbol que si bien es cierto tiene menos clubes que la Liga Chilena pero hacen dos campeonatos en el año dos campeonatos un torneo clausura apertura y clausura pero con partidos de revancha ¿me entiende? o sea que no el que ganó la primera rueda es el campeón de la apertura y el que ganó la segunda rueda es el campeón de clausura no allá por ejemplo se juegan partidos de ida y vuelta por ejemplo entre enero y mayo junio ahí se juega ¿no es cierto? una competencia con partidos de ida y vuelta por lo tanto por decirle si O'Higgins se enfrenta a Curicó se va a enfrentar cuatro veces en el año ¿no es cierto? al tener una competencia así con partidos de ida y vuelta ¿no es cierto? en cada en cada torneo ¿me entiendes? entonces creo que es más competitiva porque ¿qué pasaba? cuando habían partidos de 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 una sola rueda y que significaba una apertura o un clausura dependía del fixture si le era favorable era ¿no es cierto? si podía o no alcanzar el título en una de estas competencias cortas perfecto Gabriel partido mañana veinte horas Paraguay-Colombia un concepto corto sobre Paraguay versus Colombia mañana a las veinte horas bueno Colombia viene a ganarle a los brasileños por lo tanto creo que tiene la gran misión de de ganar este partido y se enfrenta a este equipo paraguayo que bajo la conducción de Garnero un ex jugador ¿no es cierto? de Independiente que vino para Católica por lo menos ha estado sumando puntos no ha ganado al parecer pero ha estado sumando veinte treinta horas en el estadio Centenario con el enojo de Bielsa por haber utilizado la cancha por un concierto Uruguay recibe a Bolivia un Uruguay que viene muy bien que viene ¿no es cierto? de ganarle a las dos potencias sudamericanas porque si uno ¿no es cierto? dice ¿quiénes pueden clasificar a una Copa del Mundo? uno empieza en Brasil a Argentina o Argentina y Brasil el orden de los factores da lo mismo y sin embargo le ha ganado a los dos el equipo de Marcelo Bielsa que se dice también tiene un tanto complicado y no muy contento a los dirigentes del fútbol uruguayo porque él obviamente al estar frente a un grupo de profesionales también le exige profesionalismo no solamente a los jugadores sino que también a la mesa directiva Brasil-Argentina 21 a 30 horas mañana estadio en este caso te lo digo inmediatamente Maracaná Río de Janeiro oiga dos equipos que vienen de perder por lo tanto creo que va a ser un partido muy pero muy interesante y ojalá que lo podamos ver ¿no es cierto? en forma directa ¿a qué hora es? 21 a 30 horas sí por mega mañana le doy al tiro al dato 21 a 30 horas por mega y para cerrar Perú-Venezuela pero no me diga el mega no veo nunca pero va a tener que verlo menos mal que cerraron hasta la pati 23 horas Perú con Venezuela para cerrar el programa el día de hoy y patiarrado así que no no va a estar interesante esta fecha que a propósito es la última del año sí perfecto después vuelven en septiembre bueno vamos amigos nos vamos y en septiembre vuelve Chile a jugar de visita nada más y nada menos que con los campeones del mundo perfecto bueno la tabla corto y preciso Argentina con 12 Uruguay con 10 tercero Colombia con 9 cuarto Venezuela sorpresa con 8 quinto Brasil con 7 sexto Ecuador con 5 séptimo Paraguay con 5 octavo Chile con 5 noveno Bolivia con 3 último Perú con 1 punto bueno amigos fue Voz Deportiva por el día de hoy 20 horas con 1 minuto nos vamos directo y nos vemos mañana de 19-20 por acá por la 92.5 que estén bien chao adiós Voz Deportiva verdad pasión y fútbol tú escuchas Voz Deportiva por la 92 para los nove 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 nove